Liliana Tamayo es devota de San Benito y de María Auxiliadora y desde pequeña colecciona sus imágenes. En parte, por su devoción, lleva más de 20 años como asesora en una tienda religiosa, en la que por supuesto se reza mucho a San Benito y a la madre auxiliadora de los cristianos. Para esta Semana Santa, Liliana duplicó el pedido de existencias, no sólo de sus dos santos preferidos. Variedad de imágenes, resucitados, dolorosas, calvario, cenas, cristos, pues eso es lo más de Semana Santa. Pero igual acá María Auxiliadora, Virgen de Guadalupe, mucho velón, estampa, medallitas. Pero la tienda San Judas en Sabaneta no es la única que duplica la expectativa de ventas en Semana Santa, principalmente durante jueves y viernes, cuando el flujo de fieles aumenta el consumo de estampas, medallas, veladoras, escapularios, plegarias y réplicas de santos. La temporada de Semana Santa es más que todo gente de pueblos, peregrinaciones, gente ya de pronto de más edad que vienen a pagar promesas. De pronto turistas y gente de otras partes, no mucho, es más que todo gente de pueblo, gente muy humilde, gente muy buena para atender, gente muy noble. Pues Semana Santa es de ese tipo de gente. Junto al turismo, el comercio de artículos religiosos es el mayor generador de empleos y de ingresos durante Semana Santa. Junto al turismo, el comercio de artículos religiosos es el mayor generador de empleos y el mayor generador de empleos y el mayor generador de empleos y el mayor generador de empleos.